El ingeniero Eleazar Brenna García es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Estudios Municipales de la Universidad de la Sierra Sur, perteneciente al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es ingeniero agrónomo y candidato a maestro en dirección y gestión pública local. De familia dedicada a la producción de maguey y mezcal artesanal, con un enfoque de sostenibilidad ambiental, en 2018, Admirable y Noble Coyote obtuvieron medalla de oro con el reconocimiento internacional a la calidad del mezcal en el New York World Wine and Spirit Competition. Es autor de un libro y artículos enfocados a la producción de semillas de maguey. En nuestro último día de celebración cultural, el ingeniero Brenna nos comparte sus conocimientos en la producción de maguey y del mezcal artesanal. El día de hoy quiero compartir contigo un tema de mucha importancia socioeconómica, ambiental y sobre todo cultural para México, para Oaxaca y en especial para la Sierra Sur. Me refiero a la producción de maguey y mezcal artesanal, específicamente en el municipio de San Luis Zamatlán, considerado la cuna del buen mezcal. Quiero iniciar mi presentación con una frase del cronista español José de Acosta, que en su obra titulada Historia Natural y Moral de las Indias, publicado en Sevilla en 1590, decía El árbol de las maravillas es el maguey, del que los nuevos ochapetones suelen escribir milagros. A pesar de que el maguey es una planta y no un árbol como lo describían, en esta ocasión trataré de explicarte en qué consiste uno de esos milagros, el mezcal. El género agave es endémico de América, se distribuye desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica, incluyendo o abarcando Colombia, Venezuela y las islas del Caribe. En 1753, Carlos Linneo, en su obra Especies Plantarum, describe a los magueyes bajo un mismo género y le da el nombre de agave, del griego admirable o noble. México es el centro de origen y diversidad de los agaves. El género contiene aproximadamente 210 especies descritas a nivel mundial. 159 están presentes en México, que corresponde al 75%. 129 son endémicas, que quiere decir que crecen y se desarrollan exclusivamente en el territorio mexicano. García Mendoza, en el año 2019, describe cuatro nuevas especies, agave liová, agave yipsícola, agave queotepesensis y agave megalodonta. Es importante resaltar que en el caso de agave liová hace honor a la ciudad prehispánica de Mitla, cuyo nombre en zapoteco es liová, que significa lugar de tumbas o lugar de descanso. Es importante también hacer mención que en el caso de esta especie conocida como coyote o coyotito en la región de la Sierra Sur y en especial en el municipio de San Luis de Matlán, estamos iniciando un proceso de reproducción y generación para llevarlo a su hábitat natural y nos sentimos pioneros a nivel nacional e internacional de seguir preservando y conservando esta especie y próximamente empezar a sacar los primeros lotes de mezcal de agave liová. El agave se le ha conocido en diferentes culturas y es una de las plantas de mayor uso e importancia en el mundo prehispánico. Se le conoce con diferentes nombres. Metl en Náhuatl, Acamba en Purépecha, Guadá en Otomí, Dova en Zapoteco, Yavi en Mixteco, Ki en Maya, Almal en Chontal, Guarú en Mazahua. Oaxaca es el estado con mayor diversidad de agaves. Se distribuyen de forma natural 35 especies de agave, cifra que representa el 22% del total nacional. En el estado de Oaxaca existen diferentes especies de agave para la producción de mezcal. Entre ellos destaca espadín, tobalá, coyote, la familia de los karwinski o magueyes de cerro que se les conoce con el nombre de Cuiche y Madre Cuiche, Tepestate, Jabalí, entre otros como el Arroqueño y Sierra Negra. Los agaves han tenido gran relevancia antropogénica desde la época prehispánica. Diversas culturas que se han desarrollado desde hace más de 10.000 años en el territorio del país las han aprovechado. Existe una larga historia de interacción de las culturas mexicanas con los agaves o con los magueyes. Se ha desarrollado un vasto conocimiento tradicional sobre sus usos, sobre sus técnicas de manejo y aprovechamiento que se han transmitido por numerosas generaciones o generación tras generación. Los principales productos que se obtienen de los agaves son alimentos, materiales para construcción, fibras y bebidas alcohólicas como el pulque, el tequila y desde luego el mezcal. También, cuando los agaves desarrollan su inflorescencia, el néctar de las flores provee alimento para aves, para diversos insectos y sobre todo murciélagos que son encargados de la polinización y permiten que haya diversidad genética en el caso de los agaves. Además, los magueyes son el hábitat de diferentes animales que construyen su madriguera en los agaves o a un costado de los agaves, aves que hacen sus nidos en los quiotes, insectos que viven diferentes instares o etapas de sus vidas como gusanos, ya sea gusanos blancos o gusanos rojos del maguey. Y bien, ¿cuál es el significado de la palabra mezcal? La palabra mezcal tiene su origen en la lengua náhuatl. Mezcal proviene del término mezcali, que se compone de los vocablos metl, que significa maguey, e izcali, que significa cocido. Fue venerado por los antiguos pobladores de Mesoamérica, atribuyéndole una deidad, en este caso, mayahuel. ¿Dónde se produce mezcal? La producción de mezcal abarca nueve estados protegidos por lo que se le conoce como la denominación de origen mezcal, que es el nombre que se le da a una región geográfica del país que sirve para designar a un producto originario de la misma y cuya calidad, características, se deben exclusivamente al medio geográfico, factores naturales y humanos. Oaxaca es el estado con mayor producción de mezcal a nivel nacional, con un 92.3% y el resto de estados en un rango de 0.1 a 2% en relación a la producción nacional. De acuerdo a la norma oficial mexicana 070, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2016, establece que el mezcal es una bebida alcohólica destilada mexicana, 100% de agave, obtenida bajo un proceso tradicional y producida en el territorio protegido por la denominación de origen mezcal. La norma oficial mexicana establece tres categorías de mezcal, mezcal ancestral, mezcal artesanal y la categoría mezcal que debería llamarse mezcal industrial. Cada una de las categorías se diferencia por los materiales y equipos utilizados en el proceso de producción. Las etapas del proceso de producción son cocción, molienda, fermentación y destilación. En el caso de la categoría mezcal ancestral, para la etapa de cocción utiliza hornos de pozo, que es un horno cavado en la tierra. El mezcal artesanal también utiliza hornos de pozo, sin embargo, ya se les puede revestir con piedra y se les conoce como hornos elevados de mampostería. La categoría mezcal o mezcal industrial utiliza normalmente autoclaves. La etapa de molienda, para el caso del mezcal ancestral, utiliza mazo, taona o molino chileno, al igual que el mezcal artesanal. Sin embargo, ya la norma te permite utilizar también las desgarradoras o hebradoras de agave. En el caso de la categoría mezcal o mezcal industrial, utiliza desgarradora, tren de molinos o difusor. En la etapa de fermentación, la categoría de mezcal ancestral utiliza recipientes de madera o de barro. En el caso del mezcal artesanal, utiliza recipientes de madera conocida como tinas de fermentación. La categoría de mezcal, utiliza tanques de acero inoxidable. Para la siguiente etapa, que es la destilación, la categoría de mezcal ancestral utiliza ollas de barro. Mezcal artesanal utiliza alamiques de cobre. Y en el caso de la categoría mezcal, están utilizando columnas de cobre o acero inoxidable. Si te das cuenta, cada una de las categorías se va a diferenciar por el material y equipo utilizado, siendo la categoría de mezcal industrial la que utiliza más equipo sofisticado. La categoría de mezcal de mayor producción es la categoría de mezcal artesanal con un 92% a nivel nacional, seguido de la categoría mezcal con 7% y ancestral únicamente con 1%. La norma también establece clases de mezcal obtenidas en el proceso de producción. La primera clase de mezcal es mezcal blanco o joven que se diferencia del resto porque no está sujeto a ningún tipo de proceso posterior una vez obtenido. El mezcal reposado debe permanecer entre 2 y 12 meses en recipientes de madera. El mezcal añejo es el que debe permanecer más de 12 meses en recipientes de madera. La clase de mezcal madurado en vidrio, la característica que tiene es que es estabilizado en recipientes de vidrio más de 12 meses. El mezcal abocado con es cuando se le incorporan ingredientes para adicionar sabores, tales como gusano de maguey, damiana, limón, miel, naranja o mango, entre otros. La categoría de mezcal destilado con es aquel mezcal que se incorpora en el proceso de destilación ingredientes como pechuga de pollo, de pavo, conejo, mole, ciruelas, entre otros. ¿Cuál es la clase de mezcal de mayor producción a nivel nacional? Es justamente la clase de mezcal blanco o joven con un 98.4%, seguido de las diferentes clases con un porcentaje menos significativo. El maguey más utilizado para la producción de mezcal es el espadín, seguido por los ensambles. Los ensambles no son propiamente un tipo de maguey. Es una mezcla de magueyes que se incorporan en el proceso de producción, sobre todo en la etapa de fermentación, donde tienen que fermentar juntos. Es por eso que se les conoce como ensambles. De manera general, te voy a explicar y comentar el proceso de producción de mezcal artesanal que se utiliza en el municipio de San Luis Amatlán, que pertenece a la región de la Sierra Sur. La primera etapa es la selección y corte. Luego de esperarse, o el maestro mezcalero de esperar entre 7 a 15 años, inicia esta etapa identificando las plantas que ya tienen la madurez y que ya tienen la concentración de azúcares para poderlas cortar. El maestro utiliza diferentes parámetros empíricos para poder determinar cuál de las piñas ya está con las características para poder iniciar el corte. Una de las características más importantes que utiliza es que el maguey ya haya tenido su quiote o su inflorescencia y que haya sido cortado. Se le conoce también como maguey capón. Además, que el maguey está de guía es un parámetro importante porque cuando un maguey está de guía quiere decir que ya está a punto de sacar su inflorescencia o quiote y que ya concentró los azúcares para poder realizar el corte. Además, los productores o maestros mezcaleros respetan el periodo o el ciclo agrícola. Esto quiere decir que en los meses de mayo a julio o agosto ellos se dedican a la producción de maíz y frijol y diferentes cultivos dependiendo de la región y en ese lapso de tiempo no se dedican a la producción de mezcal. Además, es importante señalar que varios de ellos siguen todavía utilizando los ciclos lunares y en este caso que sea luna llena para poder realizar el corte de las plantas. La siguiente etapa es la cocción. Su finalidad es romper o hidrolizar las cadenas de frutanos y obtener azúcares más sencillos, comestibles y susceptibles de ser fermentados en este caso por los microorganismos que se encuentran en el ambiente. Durante la combustión de la leña, las piedras absorben el calor y lo retienen para poder cocer las piñas. Se utilizan hornos cavados en la tierra donde se va colocando la leña, posteriormente la piedra. Se espera el tiempo para poder prenderle fuego y que haga la leña a combustión y poder calentar en este caso las piedras. Posteriormente se colocan las piñas y se dejan ahí una vez que es tapado el horno durante 8 a 15 días dependiendo de la capacidad que tenga el horno y los fines para la producción de mezcal. La siguiente etapa es la molienda y consiste en triturar y moler el maguey para obtener el jugo dulce atrapado en las fibras. El proceso inicia cortando el maguey en trozos pequeños y para eso utilizan hacha o machete y posteriormente una vez que ya esté cortado en pedacitos se puede utilizar en este caso el mazo, la taona o una hebradora mecánica. La siguiente etapa es la fermentación. La fermentación es un proceso bioquímico por el cual las levaduras transforman los azúcares en alcohol, en este caso etanol y bióxido de carbono. Después de la molienda se incorpora a las tinas de fermentación el bagazo o los residuos para poder realizar el proceso de fermentación. En este caso no se están utilizando microorganismos externos, únicamente se utilizan los microorganismos que están en el ecosistema local, en el ambiente local para poder realizar la fermentación. El periodo de fermentación dependiendo de las condiciones climáticas puede tardar un periodo de 3 a 15 días. Finalmente, la destilación es la etapa donde se realiza la separación de los alcoholes y los diferentes compuestos que están inmersos en el compuesto conocido como huarape o jugo fermentado. El proceso inicia cuando se incorpora leña en la hornalla para generar un proceso de ebullición y que los vapores sean conducidos por un sistema de alambique y llegan a un tanque de enfriamiento donde se condensan nuevamente esos vapores para poder obtener, en este caso, el mezcal. Aquí es importante mencionar que el maestro mezcalero realiza diferentes cortes dependiendo de la graduación alcohólica del mezcal. Para ello, utiliza una venencia que es un instrumento empírico para determinar la graduación alcohólica. Y dependiendo de la caída que hace el mezcal y la forma de las burbujas que genera, se determina si es un mezcal con graduación alta o un mezcal con graduación más baja. Si en este caso la graduación es baja, se vuelve a hacer un proceso de destilación o de segunda destilación para poder obtener el mezcal. Normalmente, en la zona, en la región de la Sierra Sur, todos los mezcales se les realiza doble destilación. Pero hay magueyes o mezcal que proviene de magueyes como el jabalí, al cual se le realizan tres destilaciones para poder obtener un destilado de mejor calidad. En relación a los retos y perspectivas que se tiene para la producción de mezcal, en primera, el mezcal artesanal se ha consolidado como una bebida gourmet. Ha pasado de ser una bebida popular consumida por los estratos socioeconómicos más bajos a consumirse en los mejores lugares, en los mejores mercados y ser degustado de una forma diferente. Es una bebida de edición limitada que incorpora los valores culturales y territoriales de la región donde se produce. En el caso del municipio de San Luis Amatlán, la producción es de lotes pequeños bajo un proceso de producción artesanal y que incorpora los valores, en este caso, de la población y de la gente que habitan esta región. Es importante mencionar que la comunidad es reconocida como la cuna del buen mezcal porque lleva mucho tiempo produciendo mezcales de una buena calidad y respetando el proceso tradicional o artesanal. También es importante mencionar que para potenciar la producción de mezcal artesanal se debe iniciar un proceso de desarrollo local donde se incorporen a los actores locales que puedan incidir en la toma de decisiones para hacer una planeación que pueda ser objeto de ser aplicada en toda la comunidad y por qué no replicarlo a nivel de la región de la Sierra Sur. Y bien, finalmente, quiero hacer mención que soy la tercera generación familiar de maestros mezcaleros dedicados a la producción de mezcal artesanal. Nuestra misión es producir mezcal artesanal de la mejor calidad, respetando los procesos tradicionales, los valores culturales y territoriales de nuestros antepasados y ese legado de conocimientos que hemos tenido de ellos. Nuestro principio está basado en respetar los recursos naturales y además regresarle a la naturaleza lo mucho que nos ha dado. Música Direc purse Haj Shull Música Música Zapoteca linda Tienes tus encantos Eres muy bonita Preciosa y sencilla Como flor de canto Mi nombre es Inés García Soy originaria de San Luis Amatlán Allá nací, allá crecí Allá llegué a ser madre de familia Ahorita redico acá mi Amatlán Hace ya 17 años Ya estoy viviendo para acá Pero ya sigo con mi artesanía Yo soy artesana Desde cuando tenía la edad de 6 años De esa edad empecé a trabajar la palma Porque esto es herencia de los abuelos anteriores Antepasados Por parte de mi papá Por parte de mi mamá Por parte de mi abuela Por parte de mi papá también Ella fue la que me crió Y ella fue la que me enseñó A trabajar la palma Cuando yo era muy chiquilla Veía que ella trabajaba mucho la palma Desde que yo empecé a recordar La veía trabajando palma Haciendo petates grandes Haciendo dibujos de águilas En el petate Pues yo empecé muy pequeña Me acuerdo que empecé a trabajar Con la palma que le sobra Que le dicen el luche Que le quitan a la palma buena Pues le quitan la palma que no sirve En ese empecé a atravesear Empecé a jugar y me cortaba A veces porque corta la palma Entonces ya Por eso es que rápido aprendí A los 6 años ya Ya estaba trabajando Empecé a trabajar con el soplador Con ese que le dicen el abanico Ahorita con ese empecé yo a trabajar Y me dijo mi abuelita Dice Fíjate bien Fíjate bien Dice que ¿Qué vamos a hacer? Tienes que aprender a trabajar Tienes que Fijarte bien Porque una sola vez te voy a enseñar Y así fue Una sola vez me enseñó Y me dijo ¿Qué es de aquí? ¿Cómo se va a Humbir? ¿Cómo se va a tejer? Esto no se cuenta Pero hay trabajos Que van contados Como es el tenatito La cartera El portalente La botella forrada Lo que es este Tenate grande Ese va contado Y lo que es el soplador Que le dicen que el abanico Y luego el petate Ese va sobre medida Nada más Del tamaño que lo quieres hacer De los centímetros Que tú lo quieras hacer Y así se trabaja Y así fue como yo aprendí Aprendí muy chiquita Cuando yo me acuerdo Que cuando yo tenía Siete o ocho años Como de la edad De mi niñeta Que tengo aquí Yo ya tenía dinero Yo ya recibía dinero Porque mi abuelita Se llevaba mis trabajos A vender Y me decía Que era lo primerito Que vendía Y de que descendía Su puesto Empezaba a vender Mi trabajo Y lo terminaba rápido Pero en aquel tiempo Era barato Eran veinte centavos Diez centavos Quince centavos Era un poquito Bastante poquito Dinero pues No era una cantidad fuerte Como ahorita No, ahorita ya los trabajos Ya cambiaron Ya tenemos este Tenatitos Que ya sobre Por ejemplo Este tenatito Que tengo aquí Este es un estuche De la botella Que yo exporto Este es un estuche Para la copa Entonces este tenatito Lo que ya tiene Es su precio Pues ya Ya vale más Ya no es como antes Que valía poquito No, ahorita ya Ya entre de sus Quince Veinte Veinte pesos Pues ya es Una mejoría De trabajo Ya es un avance De trabajo Porque ya vemos Más dinero Ya tenemos Otra facilidad De dinero Y de trabajo Aquí tengo Estas que se llaman Carteritas Estas también Antes eran muy baratas A cinco centavos A diez centavos Ahorita no Ahorita ya Estas ya se van A cinco A diez Y van para arriba Van más para arriba Ahí va el precio Ahí va el precio Por eso es que yo veo Que ya tenemos Otro precio Y tenemos más calidad Que antes lo trabajaba Más grueso Ahorita trabajamos Más fino Y con otro precio Más pagado Pues Entonces a mí Sí me da gusto Que ya va todo Va siendo más pagado Y todo es hecho a mano Porque no Aquí no lo trabajamos Con Con máquina Que digas Tenemos una máquina Tenemos un Un aparato Que lo trabaja No Este es hecho a mano Así como empecé Este lo empiezo A volver con hilo Empiezo a contarlo Y ya lo termino Y ya lo empiezo A tejer Esto que estoy haciendo Ahorita se llama Desapartar la palma Porque está de dos Dos palmas Este va a ser Un pico alaquerito Entonces ahorita Lo estoy desapartando Para que amplie Ya le doy la vuelta Le quedan las esquinas Por dentro Y ya la pieza Queda preparada Pero Es hecho a mano Pues No No tenemos nada De De que tengamos Un avance De alguna máquina Pero sí Es costoso Para hacerlo Muy trabajoso Pero Gracias a Dios Que sí se van Ya llevo Muchos Muchos años Trabajando Apoyo a mucha gente Para que tengan trabajo Y les doy Ahora sí Trabajo pues Y voy a enseñar A esas personas Para que el día de mañana Por lo menos Se acuerdan de mí La ronda y amigos Tiene sus orígenes En el año de 1972 Cuando sus integrantes Cursaban la secundaria Y formaban parte Del grupo de Orfeón Del profesor Emilio Alcázar Altamirano En 1974 Tomaron el nombre De rondalla Fuerza de Juventud Y es hasta el año De 2015 Cuando se reagrupan Con el nombre De rondalla Amigos Se han presentado En diversos eventos locales Entre los que Se pueden mencionar El lunes del cerro La noche de flores En la fiesta De todos los santos El 50 aniversario De la secundaria Técnica industrial Número 9 La ronda y amigos Los comparten Esta decimotercera Celebración cultural Algunas canciones De la autoría De sus integrantes Para aperturar El concierto de clausura Mimi Aguatequita Mujer Divina criatura De hermosa figura Mujer Me robaste el corazón Mujer De boquita hermosa Con cara de diosa Eres tú mi adoración Ojos color de miel Blanca como azucena Prometo serte fiel Como a la virgen morena Eres una muñequita Y mi agua te quita Vivo para ti Mujer Hechizo divino Canto de dioses Mujer Cuerpo de sirena Eres todo para mí Mujer Dulce y divina Tesoro grandioso Mimi Aguatequita Dulce Y sensual Ojos color de miel Ojos color de miel Blanca como azucena Prometo serte fiel Como a la virgen morena Como a la virgen morena Vivo para ti 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 Ahora escucharemos Zapoteca Zapoteca La virgen morena Precioso Eres muy bonita Preciosa y sencilla Como flor de campo También tú lo tienes Porte muy esbelto, luces elegantes, tu andar calencioso, cautiva el instante. Es la zapoteca, de la que la quecha, que enseña orgullosa, su blanca pureza, su prime figura, cuerpo de una diosa, que estando al desnudo se ve más hermosa. ZAPOTECA Todos te adoramos, por esos encantos que tanto admiramos, amor de mi vida, con sella roqueta, graciosa y discreta. Es la zapoteca, es la zapoteca, linda zapoteca. A continuación, Miahuatlán. Tierra mía, tierra brinda, tierra hermosa. Quiero cantarte con toda mi alma, oh tierra mía, tierra de mi corazón. Mi jardín Oaxaqueño. Un bello jardín de ensueño, bello jardín de ensueño, que flores tan hermosas, belleza sin igual. Tú tienes un encanto, un indecible canto, embeleza el alma, su indescribible amor. Tierra mía, tierra de mi corazón. Te amo atrás, en mi corazón. Te amo atrás, la inspiración. Mi tierra tan hermosa, de mujeres tan preciosas, jamás olvidaré. Me aguanta, donde hay vida luz Me aguanta, luz de gran amor Por eso mi cantar, que va en su palpitar Lo bello que eres tú Oh tierra de mi vida Oh tierra de mi amada Oh cielo de mi infancia Oh tierra, que grande eres tú Me aguanta, de mi corazón Me aguanta, de mi inspiración Mi tierra tan hermosa, mujeres tan preciosas Jamás olvidaré Me aguanta, donde hay vida luz Me aguanta, luz de gran amor Por eso mi cantar, que va en su palpitar Lo bello que eres tú Cielo mientras quiera Cantaré para ti, tierra mía El día que yo muera Moriré en tus recuerdos Moriré en tus recuerdos Mi agua clave Mi agua clave Mi agua clave Poema Poema Es noche oscura de amargura Poema Es luz que brilla ya en el cielo Poema 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 Es recordar a un ser querido Que uno quiere Y que no viene Poema Poema Es noche oscura de amargura Es la noche oscura de amargura Calzada, un hebreo triste en la calzada, queriendo la luna alcanza. Poema es soledad en la alborada, de un trovador en serenata, queriendo la luna enamorar. Poema es la tristeza, es la alegría, es el nacer de un nuevo día, es el dolor cruel de una pasión. Poema es un poeta enamorado, es escribir desesperado lo que está aquí en el corazón. Poema es el cantar de un pajarito, que vive fuera de su nido, sin la esperanza de volver. Poema es soledad en la alborada, un hebreo triste en la calzada, queriendo la luna alcanza. Para concluir este magnífico concierto, el álbum de mi vida. En el álbum de mi vida, en una página escondida, está el recuerdo de la cita que nos dimos, el momento en que vivimos, cuando fuimos tan felices. En el álbum de mi vida, en esa página escondida, está el recuerdo de aquel insaciable beso, implacable como el fuego que me quema todavía. Soy viviendo concentrado en el pasado, si estoy dormido, yo te siento aquí a mi lado. Pero el deseo de tenerte nuevamente, me despierta de repente, cuando en sueños he besado. En los años que yo viva, en esa página escondida, se quedará nuestro secreto en mi memoria, donde escrita está la historia, en el álbum de mi vida. Estoy viviendo concentrado en el pasado, si estoy dormido, yo te siento aquí a mi lado. Pero el deseo de tenerte nuevamente, me despierta de repente, cuando en sueños he besado. En los años que yo viva, en esa página escondida, se quedará nuestro secreto en mi memoria, donde escrita está la historia, donde escrita está la historia, en el álbum de mi vida. Ay, amor, 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 amor. Es así como hemos llegado al final de esta Semana de las Culturas de la Sierra Sur. Agradecemos a todos su compañía en estos seis días de actividades, en los que sin duda disfrutamos y compartimos el orgullo de nuestra riqueza cultural. Los invitamos a seguir compartiendo con el Suneo las semanas de las culturas de las diferentes regiones de nuestro bello estado. Hasta el próximo año. Mi pueblo es gente valiente, los franceses no sin pie, y los guachos de Carranza a los cuerdos temieron. Sus mujeres y sus hombres le tienen amor profundo, y el eclipse del setenta lo presenta frente al mundo. Ay, qué bonito es cantar al pueblo de Miahuatl. Ay, qué bonito es bailar un son para Miahuatl. Son vecinos los hermanos de los pueblos de Pochuta, de Juquila y de San Carlos, de Zona y también de Juta. Ay, 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 qué bonito es Miahuatl. Ay, 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 qué bonito es Miahuatl.